¿Qué onda? ¿Cómo están? Si bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Vamos a continuar con Intotalidad 2, donde nos habíamos quedado. Aquí en la misión 53, que harían dos o tres videos más para acabar. Así que bueno. Aquí en los eventos ahorita, en dos días, 19 horas, sale este. Luego alfa, no sé qué sea. O bueno, no sé ustedes cuando vayan a ver si de pronto ya está el evento, o si no, ya pasó, no sé. Es que bueno, vamos a pasar. Esto no es nada importante, esto no lo he conseguido todavía. Ni aquí ni esto. Así que bueno, historia. Vamos a ir de una vez con la misión 53. Lo mismo, pistola, tic, con esta escopeta que hace más daño que la otra. Y vamos a ver, hay Loki. Pensé que lo mataba de un solo tiro. Bueno, aquí tenemos la escopeta al menos. Aquí hay adelante un halacón. Ahí se ve el humito. Bien, lo esquive. No sé ni cómo, pero lo esquive. Recarga las balas. Bien. Esto es gordo, no, y les disparo porque no los mato. Este sí se muere. Ese blindado, no, tampoco se muere. Bien, al menos tengo balas de sobre escopeta. Bien, ahí matan al gordo. Ese blindado tampoco lo puedo matar todavía. No tengo el arma mejorada. Esos policías menos. Y casi me agarran. Aquí tenemos la otra arma recargada por si acaso. Al menos los freno. Ok, bien, bien. Tengo un cuchillo por si acaso también. Creo que también viene bien. Voy a ir con la pistolita por si acaso. O sea, para frenarlos. Y ahorrarme las balas de escopeta. Las que se vayan muriendo. Tengo que esquivar estas porque estos no los puedo matar de un tiro. Aquí hay otro racón. Ya vamos con la escopeta ya para lo que falta. No sé si lo maté. Creo que sí. Creo que estos se los mato con esta escopeta. Sí, sí los mato bien. Este si no lo mato. Y el policía. Bien. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. Oh, Dios mío. ¿No pensabas que pudieras escapar del rey del rey del rey del rey? No hay nada de Dios en ti. ¿Tú quemando a esas personas? ¡Me disgustaste! Es como la gente te dirá. Bueno, pasamos a otra misión. 53. Ojalá que me salga la justiciera con esta. Bien. Ahí poco a poco la voy mejorando. Misión 54. A recoger esto ya una vez. Me toca 10 muertos con arco. Munición incendiaria de 10. Y una más. Con la misión 54 entonces. Dos kilómetros. Pistola de escopeta. Esta no tiene la incendiaria. Sí. Pero apenas tiene una. Esta tiene dos. Bueno, vamos con esta. Pensé que le disparaba el barril. Lo primero de esto no tienen barril aquí cerca, al menos el perro se comience. Se muere bien. Necesito completar los retos poco a poco. Se me acabaron las balas. Se me acabaron las balas. Ahí para este lado. Casi me agarran. Recargué rápido. Bien. Aquí voy a atarar con. No. Ni con dos tiros. Así hay balas de incendiaria. Ahora se muere. Ok. Todo eso ahí para atrás se destruyó. Y no tengo balas de. Y no tengo balas de. De esto. De escopeta. Ok. Necesito. Aquí hay otro arcón. Ya lo vi. Usted se muere. Por si acaso la granada. Ya hay muchos zombies. Y todos son esos gordos que no puedo matar. Ok. Aquí. No sé cuántos se ha matado con. La incendiaria. Ojalá que los diez. Mierda que me agarran. Bueno al menos las policías ya las mato. Ojalá. No hay otros. Y ya pasamos. ni no hay yok. Ni no hay tren de ruedas. Ni no hay ni no hay синástoin pm. No hay tren de ruedas. Bueno, plata. Vamos por la otra misión. Ah, son 100 muertes con munición. Ah, no, es aquí. Perdón, me confundí. Aquí están las 10 con incendio diaria. Y esas 10 con arco las hago aparte. Así que bueno. Las 55 otra vez. Pistola, escopeta, le quitamos el extra. Y vamos a ver. Bueno, aquí vamos. Al menos estos ya sé que se mueren con un solo tiro de mi escopeta. De mi escopeta. Estos no. Estos no se mueren. Ok. 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 Al menos los barriles están. Bien. Cogimos el arcón. Sin problema. Que necesito son balas de escopeta. Yo pensé que ese se moría. Bueno. Me van a agarrar. Me van a agarrar. Me van a agarrar. Bueno. No me agarraron. Bien. Y no me acuerdo de que tenía las granadas. Ahí sí. Todas son las balas de escopeta. Bueno. 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 Al menos para frenarlos tiene que servir la pistola. Ok. Ahí tengo las... Pero apenas dos balas nomás. Bueno. Algo es algo. No me puedo quejar. ¿Y esto qué? Bueno. No me quemé. 600 metros. Este se muere. Este se muere. Van a agarrar. No. Mierda. No. 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 Bueno. No pude aquí con esa misión. O sea. No pude llegar a los 400 metros otra vez. Los que me faltaban. Se me acabó la energía. Tengo cero. No sé ni cómo ir a quear este video. Tal vez muestrele solo las muertes. Bueno. Ahí miro qué haré. Qué bueno. Yo voy a dejar el video por aquí. No sé qué tan largo vaya a quedar. Así que bueno. Quería pasar esa otra misión. Pero no pude. Mala suerte hice la mía de verdad. Así que bueno. Espero que este video les haya gustado. Dos misiones. Creo. Sí creo que dos misiones. Si fue así me gustaría que dejaran su like. Suscribirse si no lo están. Comenten. Compartan. Lo que quieran. En la descripción del video van a encontrar el link directo a la Play Store Park. Que descarga el juego. Totalmente gratis. Y si su dispositivo no es compatible. También van a encontrar el APK y los datos web con la última versión. Totalmente gratis también por Mega y Maya Fire. Para que lo descarguen. También van a encontrar mis redes sociales para que me sigan. Mandan mensajes, opiniones, consejos y demás cosas. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.